Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Esta semana voy a enseñaros a recrear este look de ondas muy natural, ya veréis que es muy fácil y es un recurso fantástico si tenéis una fiesta y no tenéis mucho tiempo para arreglaros incluso para el día a día son unas ondas muy desenfadadas, muy distintas al efecto que podemos conseguir utilizando planchas, conos, etc. que también están bien, pero bueno, son opciones diferentes. Espero que os guste y si es la primera vez que estáis en Secret San Colors suscribiros porque muy pronto vendrán vídeos muy interesantes sobre rutina facial y los mejores productos para diferentes tipos de piel, así que os espero Empezamos con el pelo mojado, lo peinamos bien y lo separamos en dos mechones Podemos hacerlo también con el pelo seco y también quedará efecto de onda, pero realmente para que dure bien lo ideal es que esté el pelo mojado, o por lo menos húmedo tampoco hace falta que esté muy mojado si estamos en invierno. Entonces lo que hacemos es subir, vamos a hacer como dos chichos arriba, ¿vale? y lo que vamos a hacer ahora es hacer como una especie de como un churrito y vamos a ir enrollando como lo ideal es dormir con esto en la cabeza para que mañana nos quede el pelo perfecto llevarlo bastante arriba para que no nos moleste al dormir. Y ahora lo que vamos a hacer es con una goma lo agarramos bien. Si es necesario podéis utilizar horquillas Estas son las que me gustan a mí, tipo moño en realidad yo ya lo tengo bastante bien atado así que no voy a utilizar horquilla. Y en el otro lado hacemos lo mismo, lo peinamos bien y vamos llevando el churrito hacia arriba peinado en plan la guerra de las galaxias princesa Leia. Bueno una vez que tengamos bien atado el churrito, tampoco apretéis demasiado si tenéis tendencia a dolores de cabeza, dejarlo un poquito más suelto. Aunque después en la almohada quede un poco suelto, ya veréis que después los pelos van a quedar un poquito por fuera no importa. Lo importante es que más o menos casi todo el pelo esté dentro del churrito Incluso lo podéis hacer por la mañana si vais a salir por la noche y vais a estar en casa o sea, no hace falta que sea por la noche Ya tenemos los churritos hechos y ahora solo tenemos que esperar 8 horas aproximadamente Cuanto más cabello tengáis, cuanto más volumen de cabello tengáis, más tendréis que esperar Así que si tenéis no tanto cabello como yo, pues a lo mejor en 6 horas ya lo tenéis Lo podéis hacer a primera hora de la mañana y esperar todo el día y a última hora de la noche sacaros los churritos, como yo digo o lo podéis hacer durante la noche que es lo que yo voy a hacer Así que me voy a dormir y mañana vamos a ver el resultado Ya estoy de vuelta, he dormido toda la noche me he levantado, me he maquillado, etc. Y para que veáis, he tenido que mover un poquito los chichos estos para poder dormir y estar cómoda Eso lo hacéis adaptándoos a estar cómodas que es importante Entonces, ahora vamos a deshacer Y ya veréis que queda un rizo súper guay Ahora lo vamos a deshacer O si queréis dejarlo así, podéis dejarlo así Todo depende del efecto que queráis conseguir También se vuelven a llevar un poco este tipo de rizos más setenteros para que veáis qué pedazos rizos que quedan Es que me gusta, me gusta el resultado No lo voy a deshacer mucho Podéis deshacerlo más si queréis que la onda os quede más más amplia Dependerá también el resultado de las capas que tengáis Si tenéis muchas capas os quedará como a mí más volumen arriba y si tenéis el pelo más recto os quedará os quedará menos volumen, seguramente Me encanta este tipo de rizo porque queda muy natural nada que ver con lo que podemos conseguir con una tenacilla o un rizador Es un rizo muy tipo Julia Roberts muy fresco que da un aspecto muy joven muy desenfadado Podemos peinarlo un poco Yo normalmente me lo peino así de lado vosotras pues podéis hacerlo como queráis si os gusta con raya al medio también Vamos a abrir un poquito aquí Pues bueno chicas y chicos este es el resultado final espero que os haya gustado ya veis que es muy muy fácil si lo recreáis me encantaría que compartierais una foto en las redes sociales y me taggearais soy arroba secret sancolors o me podéis enviar también un mensaje para que lo pueda ver os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!